En comparación al 2019, en los primeros seis meses del año, aumentó un 20% el movimiento de carga de exportación e importación en los puertos comerciales de Nicaragua. Hemos atendido en estos seis meses 2.500.000 toneladas de productos, tanto de exportación como de exportación. Se atenderon 316 buques. Es sorprendente para nosotros porque se nos ha incrementado, de acuerdo a la programación, un 20% más en lo que es la carga. Esto nos llena de mucha satisfacción porque a pesar de la pandemia no hemos dejado de trabajar, no se ha dejado de exportar hacia diferentes países del mundo y eso para nosotros es una esperanza de que vamos a seguir avanzando. El gobierno de Nicaragua ha dinamizado la economía haciendo inversiones importantes en el campo, entre ellas 7 millones de córdobas para la mejora del remolcador Rubén Darío. Hemos cumplido con los protocolos del Ministerio de Salud todo el trabajo que hemos venido haciendo de limpieza para que no haya problemas de salud con todos los trabajadores que tenemos. Gracias a Dios hemos avanzado de una manera muy positiva. Para Crónica TN8, Gretel Gutiérrez.